Bueno, actualmente tenemos una programación artística impresionante con todos los grandes premios nacionales de danza, premios nacionales de flamenco, Belén López, Eduardo Guerrero, Patricia Guerrero, próximamente Manuel Liñán, Jesús Carmona, es que la lista de los artistas que forman parte de la programación del Coral de la Moria son las grandes estrellas del flamenco actual y es el gran lujo poder disfrutar de esas grandes estrellas que van con sus compañías a los mejores teatros del mundo, poder disfrutarlos en un entorno que es el entorno auténtico para el flamenco, el escenario más importante de la historia del flamenco y a tres, cuatro o cinco metros de distancia es algo fantástico y si unimos esto a esta gastronomía de David García con esa estrella Michelin, tres soles Repsol, bueno pues es una experiencia realmente única en el mundo que podemos vivir aquí en el Coral de la Morería donde los mejores artistas del mundo en su género, que es el flamenco, se unen a la alta gastronomía de David García. Esto es algo que uno no puede encontrar en ningún sitio del mundo y es una de las cosas que nos hace únicos, una experiencia única y yo creo que es una de las razones por las cuales medios como el New York Times nos ha elegido para encabezar esa lista de iconos culturales de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!